Pinji presenta la tiendita de Don Pepe Charito, ¿por qué la cara larga? Ay, Don Pepe, me gustaría que mi ropa quedara oliendo rico. ¡A flores! Pero prueba Magia Blanca dos en uno. ¿Dos en uno? Sí, Magia Blanca es ahora un detergente con un toque de suavizante. Te da una limpieza increíble y un aroma irresistible. Azul, ¿con un toque de suavizante? Pero seguro es caro. Para nada, Charito, cuesta solo un sol. ¿Un sol? ¡Buenazo! Entonces lo pruebo. Bien, Charito, con esto hasta la toalla del perro te quedará oliendo rico. ¡Gracias!